Hola a todos y hoy vamos a explicar los cuartines, los cuartines y los cuartines y los cuartines. Tuve mi compañero Martínez Lucía y voy a enseñar estos trabajos. Mi capital debe hablar sobre los cuartines. Los cuartines están en una fórmula en final y los diferenciales en cuadros. Pienso bien, primero el tono, para llegar a vosotros, ¿qué significa? Ya da la identidad que dice, ¿qué significa? Finalmente, la identidad es la identidad. ¿Qué significa? No sé si es ni otra cosa, ya se acaban del cuartines como tal. Entonces, Q3 es igual al límite superior. Este es el límite superior. Entonces, si lo encontramos en la misma posición, ponemos nota que es 50, como ya vemos acá. Entonces, el cuartín ya está en el parque 50. Ok, muy bien. Este es el límite. 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 Esto es el límite. Y sería en la misma columna, sería 40. Aquí en esta sería el límite superior menos el número 5, que es un resultado de 5. En esto nomás vamos a poner los datos con la misma fórmula, bajándolos. Aquí en este caso sería 40 más 5, por, como no vamos a tocar el 40, sería 5 por 2, dividido entre 2, que nos da un resultado de 0,83. Y esto es lo último que hacemos, que sería 40 más 0,83. Ok, el fondo de la descripción va a volver a decirles, no, no hay un paro, el fondo de la descripción va a volver. Bueno, mi capitán, vamos a encontrar el 40, la fórmula es la misma y la única que tiene el número 5. La posición es lo primero que se halla. Entonces, vamos a reemplazar acá el 55, porque es el 45, por 60, que es el número de datos, que es el 100, que es igual a 33. Entonces, esa es la posición. Y estos valores son los componentes de la córmula, que lo queremos cambiar, ¿sí? Bueno, como mi compañero tipo, aquí, todos los alumnos debemos trazar la fórmula, la fórmula que nos ha procedido y el control 45 más 5 entre los paredes. Aquí bajamos 45 más 5, el número del objeto, y lo que les obtuvimos. En esta parte, lo que vamos a hacer es bajar el 45, lo que vamos a hacer es bajar el 45 por lo que tenemos, 5 por lo que vamos a dividir con el 3 por el resultado de 1,939. Ya en los últimos, si nos queda, sería el 4 por el 3 por el 4,939. Gracias.